Ciudad de Rafaela presenta Rafaela, hechos positivos El espacio verde del Parque de los Eucaliptos fue el escenario elegido para un festejo muy especial el Día Universal de la Infancia que recuerda la sanción de la Declaración de los Derechos de los Niños aprobados un 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con castillos ininflables, juegos y golosinas más la presentación de la obra El Circo de los Sueños a cargo de la compañía Globo de Buenos Aires los chicos pudieron disfrutar de una jornada muy especial Los amantes del tango tienen un lugar privilegiado para disfrutar de la posibilidad de una noche de música y baile en Rafaela Será hoy desde las 21.30 en el Centro Cultural Municipal donde la Orquesta Municipal de Tango cerrará el ciclo 2012 con la voz invitada de Andrea Steinberger y las parejas de baile que acompañaron a las distintas orquestas y agrupaciones durante el año Las noches de Milonga comenzaron en abril con gran éxito y la de este viernes era la última oportunidad de disfrutarla en este 2012 Rafaela Hechos Positivos Presentó Ciudad de Rafaela